Que digan que están contra ETA, que están contra el régimen venezolano que tiene en la cárcel al jefe de la oposición y que ha roto la nariz en la tribuna del Parlamento a la diputada María Corina Machado justo antes de quitarle el acta de diputada, que diga que los Castro llevan 50 años oprimiendo al pueblo cubano y que están contra ETA. ¡Fantástico! Porque yo me he limitado a reproducir, como les he enseñado antes, las portadas de algunos de los periódicos de mayor decisión de España.